Yo era funcionario del querido Hugo Pajarito Conde, un gran intendente de la ciudad, mi maestro, y que de alguna manera tuvo esa visión como un aporte. Vamos a tratar de impulsar un proyecto educativo y me delegó la responsabilidad de buscar un lugar. Muy generosamente el ex gobernador Roberto Rubén Domínguez le pedí una audiencia. Así nació de alguna manera la posibilidad de esta manzana que generosamente la provincia transfiere al municipio. Comenzamos a delinear un proyecto del año 93. Comenzamos con cuatro aulas, ahí empezó el proyecto de Marina Vilte. Cómo no haber seguido cuando fui electo intendente con el proyecto de la secundaria, que hoy es una realidad, con un proyecto también de incluir un centro cultural también de la manzana, que es el centro Cafrune. Estar aquí en este espacio para mí es un orgullo, una satisfacción. Estoy lleno de emociones porque tengo un gran compromiso con todo el colectivo y la familia de la Marina Vilte. Para nosotros es muy significativa esta fecha, 14 de marzo de 2024. Estamos cumpliendo 30 años, se fundó la escuela en el año 1994 y contaba solamente con una sala de 5 años, primero, segundo y tercer grado. Ahora tenemos un nivel educativo, nivel inicial completo, nivel primario hasta séptimo grado y nivel secundario. Y en este sector, esta es la gran manzana educativa, así que ha generado un impacto importante en toda la comunidad de Alto Comedero y sobre todo en el sector B6.